Hoy agentes federales anunciaron el arresto de dueños y trabajadores de clínicas del dolor porque vendían supuestamente medicinas sin recetas. Así que la investigación se venía realizando, lo estaban contándonos desde el año 2010. Gina Romero de todas maneras va a ampliar esta información adelante. Gracias y muy buenas tardes. Agentes federales, estatales y locales informaron que durante la realización de ese operativo encubierto ocho personas murieron, por ello cinco de los siete arrestados también enfrentarán cargos de homicidio involuntario. La doctora Lina Berril hace parte del grupo de dueños y empleados de centros médicos que fueron arrestados por vender medicamentos sin receta. A Berril tenía cargo el centro médico Real Care Implantation donde docenas de personas llegaban a comprar oxicontin, precocet y al prazo LAM para drogarse. Ocho personas que compraron las pastillas murieron por sobredosis. Las autopsias de los pacientes revelaron que murieron por sobredosis y cuando nuestros agentes revisaron las historias clínicas, las víctimas estaban registradas en los centros médicos donde realizamos el operativo. Durante el operativo Appeal Nation que comenzó en el 2010 y que se encuentra en su tercera fase, agentes encubiertos hicieron pasar como pacientes y nunca se les realizó un examen para recetarles las medicinas. Los oficiales lograron comprar cerca de 1.500 pastillas. Cada tableta tenía un precio aproximado de 5 dólares y en las calles los traficantes las venden a 80. De acuerdo con las autoridades, esta doctora compraba anualmente 347 mil unidades de oxicontin y una farmacia regularmente adquiere 74 mil. Este tipo de narcóticos es sumamente peligroso. Se utilizan solamente para cuestiones médicas únicamente y en este caso vemos como radicalmente la persona está utilizando esto solamente para hacer dinero. Esta droga regularmente es recitada para pacientes con enfermedades crónicas, cáncer o reumatismo. La redada realizada por agentes federales, locales y estatales también se realizó en New Jersey y Chicago. Las autoridades recomiendan que si usted ingirió estas pastillas bajo receta médica y aún tiene en su casa porque le sobraron, debe entregarlas a las autoridades para evitar cualquier tipo de accidente o que caigan en manos inescrupulosas. Para América Noticias, les informó Gina Romero. Gracias.